Sí, nosotros hicimos una gran programación en el corregimiento de Pueblo Nuevo, específicamente en el sector popular. En el día de ayer estuvimos en Pueblo Nuevo Centro, cerca del parque, la Iglesia María Auxiliadora, donde hicimos gran operativo de ornato, igualmente algunas situaciones que hicimos de fumigación para un mejoramiento y una mejor salud de todos. Igualmente, hoy domingo estamos aquí en el sector de calle 15 Pueblo Nuevo, donde aproximadamente unas 100 familias se han beneficiado con este gran operativo de recolección de enseres, fumigación y ornato con el equipo de la Junta Comunal. Nos sentimos satisfechos de estar colaborando y dando un granito de arena más al ornato y a la salud de cada uno de nuestros residentes. Hemos tenido el respaldo de los residentes y las felicitaciones y por eso, pues, ahora amenamente hay un voluntariado que nos ha hecho un pequeño zancochito, los panameños, para que todo el equipo de trabajo de la Junta Comunal pueda disfrutar. Así que mi agradecimiento a todos los residentes y el apoyo que se nos ha brindado en estos dos operativos del fin de semana. Este sábado también se realizó una actividad donde se reunió a algunas personas para tener una tarde recreativa también. Sí, hemos hecho una combinación dentro de nuestra planificación de la Junta Comunal, donde hacemos operativos de limpieza y estamos cerca, pues, de nuestro residente, que es lo más importante para conocer esas necesidades. Sin embargo, en el día de ayer, en el Parque Forestal, tuvimos un momento de esparcimiento, de convivencia, más que todo, entre aproximadamente 100 familias del Corregimiento de Pueblo Nuevo, donde igualmente, con una participación de artistas nacionales, tuvimos un relajamiento, una convivencia entre familias y nos sentimos también contentos de que cada una de esas 100 familias disfrutó de ese momento ameno, donde efectivamente participaron de un gran bingo organizado por la Junta Comunal. Pero más que todo, la convivencia esa entre los vecinos que nos da la calidad y la importancia que tiene el Corregimiento de Pueblo Nuevo. Corregimiento de Pueblo Nuevo Corregimiento de Pueblo Nuevo Corregimiento de Pueblo Nuevo Corregimiento de Pueblo Nuevo